y para barran y por otro lado el mundo aquí y hoy no tenía no lo es porque la carta ya ha salido yo sé ya de ahí ah no lo digas 3 bienvenido si hay ya por fin damos nuevo video de Slash Royale si se diga o sea me ha salido una nueva carta legendaria por supuesto osea no la tengo pero cuantos likes ya tu sabes mira a ver no lo se osea dices ya tu sabes pero cuantos likes es eso en tu idioma claro 100 mil 671 y un likes vale pues el video se hacía este video llega a mas de 100 mil 671 likes la semana que viene que es cuando sale la carta abriremos compre super blágico porque mira eso que tenemos ahí José Luis ahí tienes que ponerle música no puedes que es de esa manera vale ahora en serio osea si no me toca en esto feliz me dejo el vigo como pitbull bien osea tenemos ya el megan caballero que básicamente es es una carta de genera que cuesta 7 de licencia desbloqueada de nadie cae como si fuese un mago eléctrico causando daño de santo tiene mucha salud y despada y como no vamos a someter al megan caballero a mitos que lo habéis propuesto por twitter por cierto gracias a todos los que hay puesto en twitter en hashtag y 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